hola qué tal mis estimados amigos extreme bassers un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión estoy realizando este vídeo ya que nos vamos a despedir del subwoofer kicker solo x 18 ya que pues voy a vender el subwoofer amigos pero en esta ocasión no se lo voy a vender a alguien que sea de mi familia o que pueda yo recuperar nuevamente probablemente se vaya para siempre así es que por eso estoy realizando este vídeo así es que vamos a quitar esto amigos para pues quitarlo del cajón acústico ya que solamente voy a vender el puro subwoofer que por cierto el amigo que se va a quedar con este subwoofer dice ser un suscriptor y pues le mando saludos al amigo manuel alba ribera espero que te guste el subwoofer amigo y pues estando en un buen cajón acústico va a sonar bastante bien aunque no le metas mucha potencia yo particularmente no le metí todo lo que soporta el subwoofer y pues sonaba bastante bien pues vamos a quitar esto y bien amigos antes de empaquetar el subwoofer me gustaría darle una este buena limpiada a lo que viene siendo el cono y la suspensión y bueno prácticamente a todo el subwoofer para que pues el amigo que lo reciba pues lo reciba pues presentable que por cierto amigos ustedes para proteger la suspensión de sus subwoofers este pueden aplicar este lo que se aplica al vinil de los automóviles ya que pues de esa forma se mantiene algo hidratada la suspensión y pues no se seca cosa que pasó aquí que no no le aplicaban y aparte pues con el sol se va requemando y por eso pues pasa esto no de que se parte la suspensión y pues luego para conseguir una suspensión como para este subwoofer pues es difícil seguramente amigos varios se estarán preguntando por qué vendía el kicker solo x 18 si ya lo si recientemente lo recupere y pues prácticamente amigos estaba yo esperando a comprar el insonorizante ya que como pudieron ver en los vídeos anteriores con este subwoofer pues se movía bastante la carrocería del automóvil y pues yo particularmente amigos como vendo por mercado libre pues dije y si público el kicker solo x a ver si alguien lo quiere ahora sí que tendrá nada más este de oportunidad de aquí a que insonor hizo el carro y pues si amigos hubo alguien quien lo compró así es que pues lo tengo que enviar no pues de hecho amigos recientemente ya me había llegado el insonorizante aquí lo tengo es marca al conexión así es que pues más adelante realizaremos vídeo insonorizando el renault steedway pero pues ahora pondremos otro subwoofer ya veremos a ver qué otro subwoofer ponemos pero por lo tanto pues este kicker solo x pues ya se va debido a que no encontré una caja lo suficientemente grande para meter el subwoofer voy a desarmar esta caja y también lo vamos a envolver con esto amigos que se llama polifón que es este pues muy esponjoso y lo ocupo regularmente para enviar cajones acústicos y pues ha funcionado bien listo amigos ya corté la caja la dejé como un tipo colchón como pueden observar para aquí arriba poner su buffer y posteriormente pues ponerle el polifón y también encontré este pedazo de unicel que me va a servir para proteger esta parte de encima que prácticamente pues en la parte más delicada y y y y y y Gracias por ver el video. Y bien amigos, aquí ya venimos en el automóvil, ahí ya tenemos la caja del subwoofer Kicker Solo X en la cajuela, fue algo complicado subirla porque pues la caja está algo grande y además está resbalosa y pues aparte de lo pesado que está el subwoofer, me tuvieron que ayudar ahorita y pues a ver cómo le hago para bajarla en la paquetería, así es que pues vámonos. Bien amigos, ya llegamos, solamente que tengo que entregar estos paquetes también, así es que primero voy a llevar estos pequeños. Son tres pero es una caja grande y ahorita voy por la caja. ¿Por la caja? Ajá, ahí están las tres. ¿Ah, chico? Pásamela, pásamela. Ahora sí amigos, vamos por el poderosísimo Kicker Solo X. Al parecer ya estoy débil amigos, que lo he estado cargando todo el día. O una... A ver si va a ir a la caja grande. No puede ser. Por ahí casi llego. Ah. No, pues si está complicado amigos. Ja, ja, ja. Está rudo esto. Ah. Ah. el detalle también es que se resbala y y y y y y y y y Bájalo, ya lo pones. Bájalo, cabrón. Bájalo, amiguitos. Está pesado. Ahí está en mis ojos. Bienvenido. Sí, ahorita. Nada más que faltaba esta caja y fui por ella. Dale, vale. Gracias. Adiós, paquero. Y listo, amigos. Misión cumplida. Hemos llevado el subwoofer kicker solo X a la paquetería. La verdad parece fácil, pero fue muy difícil. Nunca había cargado el subwoofer tantas veces en un solo día. Y pues sí es muy cansado. Incluso hasta me tiemblan las manos. No, pero mañana voy a estar como Hulk. ¿Para qué, Jim, si hay subwoofers? Pues bueno, amigos. Muchas gracias por ver este video de la despedida del subwoofer kicker solo X. Y pues más adelante veremos qué más poner. Ahora sí que, pues vendrán nuevos proyectos. Vamos a insonorizar el Renault Speedway. Para que, pues ya se sienta la presencia del bajo más dentro del automóvil. Que pues se escuche mejor, ¿no? Y también no se mueva tanto la carrocería también. Pues bueno, gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!